Esta canción se la quiero dedicar a todos los niños que viven en conflicto alrededor del mundo. Hoy mi tristeza no es pasajera, traigo fiebre de la verdadera. Y cuando llegue la noche, cada estrella parecerá una lágrima. No me digas nada, quisiera ser como todos, pasar feliz por la vida. O fingir que estoy siempre bien, ver el color de cosas con humo. No me digas nada, que lo malo siempre pasa, el futuro será bueno, todo pasa. Cuando todo está perdido, siempre queda una salida. Cuando todo está perdido, siempre brilla una luz. Cuando todo está perdido, siempre queda una salida. Cuando todo está perdido, siempre brilla una luz. Ya es otro día mejor, pero hoy ¿por qué me siento así? Baja del cielo un ángel triste cerca de mí Y esta fiebre que no cesa y mi sonrisa se seca Cuando todo está perdido siempre queda una salida Cuando todo está perdido siempre brilla una luz No me digas nada, mírame en silencio Y muchas gracias por pensar en mí No, no me digas nada, mírame en silencio Y no me digas nada No, no me digas nada No, no me digas nada No, no me digas nada Aplausos 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 Gracias por ver el video.